¿Qué es el prolaxo genital? El prolaxo genital es el desplazamiento de los órganos pélvicos de su posición anatómica natural y esto como consecuencia del debilitamiento de las estructuras del suelo pélvico, ya sea el músculo, los ligamentos o el tejido conectivo. Existen diferentes tipos que van a depender del órgano que se desplace, puede ser el útero y lo llamamos histerocele o el recto, rectocele, la vejiga, cistocele. Los grados van a depender de qué tanto se han desplazado los órganos y su protrusión a través de las paredes vaginales en grado 1, grado 2, grado 3 hasta grado 4 que sería el más severo. Los síntomas van a depender del órgano que esté afectado, pero por lo general las pacientes se pueden quejar de una sensación de peso en los genitales, protrusión de masas a través de sus genitales, trastornos o dificultades en el momento de las relaciones sexuales, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia o urgencia admixional. El diagnóstico del prolapso genital es clínico. Se hace mediante la evaluación clínica de la paciente y debe ser realizado por un médico ginecólogo o uroginecólogo que sepa cómo realizar el estudio. Pueden a veces, ocasionalmente, solicitarse estudios ecográficos complementarios para poder realizar un diagnóstico acertado y determinar entonces el tipo de terapéutica o tratamiento que requiere cada caso en especial. ¿Cuál es el tratamiento del suelo pélvico? Los ejercicios de Kegel, la utilización de algunos otros instrumentos como los pesarios, la rehabilitación del suelo pélvico, los tratamientos con ondas electromagnéticas como el MSEYA y si no hay mejoría de los síntomas de la paciente con un cambio de vida a un estilo de vida saludable, una dieta rica en fibra, disminuir el tabaco porque la tos crónica también puede ser uno de los factores de riesgo para presentar un prolapso genital. Si todas estas medidas terapéuticas no funcionan, pues entonces tendríamos que pensar en la resolución quirúrgica del prolapso.